La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia se reunió este jueves con los testigos y acompañantes de la mesa de negociación para dar seguimiento a los acuerdos suscritos. Los delegados de la Alianza reafirmaron su postura de no volver a la mesa de negociación con los delegados del régimen, mientras no cumplan con el compromiso que firmaron para liberar a los presos políticos y garantizar el derecho de las libertades públicas. Por su parte, los voceros de la dictadura reaccionaron esta mañana con más descalificaciones en contra de los delegados de la Alianza Cívica por haber rechazado la propuesta de Ortega de pedir el cese a las sanciones internacionales contra la cúpula gubernamental. La Fiscalía orteguista finalmente acusó este miércoles al periodista de Masaya, Marlon Powell Sánchez, señalado de cometer delitos de crimen organizado, robo agravado e incendio en perjuicio al estado de Nicaragua. Powell fue capturado el 7 de marzo en una casa de seguridad en San Judas, Managua y fue acusado después de pasar 53 días en prisión ilegal en las celdas del Chipote, donde estuvo aislado y sin recibir alimentos y ropa, según detalló la Comisión Permanente de Derechos Humanos. Cuatro jóvenes que realizaban un piquete exprés en las calles de Matagalpa fueron agredidas e insultadas por la policía orteguista y trasladadas a la estación policial en la tarde del miércoles. En el fondo todos queremos ser libres. También todos queremos ser libres. Sí, soy una tranqueriquera. Si vos lo decí, vos lo estás asegurando. Hay piedra. Hay palomitas. Hay palomita. ¿Su papá cómo se llama? No tengo papá. ¿Qué se hizo? Ve, yo que voy a saber. ¿No vas a saber? Me haces sentir libre. Lo que no me haría sentir libre es estar aquí con ustedes. Sí, 200 pesos que les pagan. Me vas a pegar. Te me cargó el teléfono. Te me van a pegar. Te me cargó el teléfono. Te me van a pegar. Pena te verás a vos. Porque yo quiero y porque me da la gana y porque puedo. Si vos lo decís, ustedes que matan a los niños y los queman vivos, ¿no les parece que son más delincuentes ustedes que son nosotros? El chico te verás a los niños. Las jóvenes gritaron consignas y realizaron pintas en demanda de justicia, democracia y libertad para los presos políticos, pero fueron perseguidas por la policía. Otros jóvenes lograron escapar y brindaron su testimonio a un medio local. Quitaron nuestras cosas. Nos querían quitar todo. Todo nos querían quitar. Nos golpearon y nos empujaron. Es un sinvergüenzada, la verdad. Incluso se llevaron a una de las chavalas que es menor de edad. Esto es una falta de abuso, una falta de respeto, porque se supone que si hay un acuerdo no nos deberían de tratar así porque somos jóvenes exigiendo libertad. Y yo la verdad lo que quiero es exigir la libertad de todos mis compañeros, de los presos políticos, de mis amigas que se la acaban de llevar, obviamente ahorita, ¿verdad? Porque no andamos haciendo nada malo, andamos simplemente manifestando porque es nuestro derecho. Siguiendo justicia y libertad para los presos políticos. En Venezuela, un tribunal de Caracas ordenó este jueves la captura al político opositor, Leopoldo López, quien se encuentra refugiado en la residencia de un diplomático español, después de haber burlado el arresto domiciliario impuesto por el régimen chavista. Testigos confirmaron que la vivienda de López fue allanada y robada la noche de este miércoles por un grupo especial del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Mientras la crisis en Venezuela se agudiza, funcionarios estadounidenses revelaron que el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, discutirá la próxima semana la situación de Venezuela con la diplomacia rusa durante una reunión del Consejo Ártico en Finlandia.